Hola, ¿qué tal estáis? Por aquí estoy un día más. Esta vez os traigo un vídeo así en plan súper rápido que acabo de llegar ahora mismo de la calle. Para decirles la última novedad de Mercadona, yo fui a buscarla el sábado para poder enseñarosla más en persona, quiero decir, el vídeo y todo eso, que sabéis que siempre suelen tener algo para... algún estuchito de estos abiertos para que podamos verlo en persona. Y es que han sacado una nueva, un nuevo deceser de brochitas, que yo suelo pecar casi siempre que Mercadona saca un deceser de brochas, pero ¿qué pasa? Que tengo tantísimas ahora mismo que os haré un plano así del tema de donde tengo mis brochas ahora mismo y necesito utilizarlas porque hay algunas que están nuevas sin usar. Entonces, me gustó. El sábado, como dije, fui para verlo en persona, a ver si me llamaba la atención y al final me lo llevaba y no lo tenían aquí todavía. Hoy lunes sí que es verdad que al final no he ido por eso porque es que creo que no lo voy a coger en el sentido de que tengo muchísimas, pero es que son tan bonitas y están... Estoy mirando para acá porque tengo el teléfono aquí y voy a dejar por ahí la foto. Son tan bonitas y están también de precios que vale 11 euros solamente el neceser y nos trae dos brochas de rostro y tres pinceles para los ojos, ¿vale? Para las sombras y tal, difuminar y demás. Luego, el packaging es súper bonito porque nos viene un neceser súper veraniego así con el bordecito en tonos azul que se asemeja al tono del mango de las brochas y es como si fuera el tejido fuera como de mimbre tampoco. Pareció a las esterillas de la playa, no sé si me entendéis ese material. Y luego encima lo abres y tienes una parte en la que van a ir todas las brochas bien metidas que las puedes llevar perfectamente ahí colocadas. Luego tienes una parte del neceser súper grande donde puedes meter todo el maquillaje y te llevas en un neceser todo tu maquillaje, las brochitas para utilizar en el sitio en el que te vayas y lo llevas todo como perfectamente colocado. Así que pienso que por 11 euros es que está súper bien de precios, que es súper barato porque yo me he llegado a comprar brochas muchísimas más caras que eso solamente las brochas. Así que simplemente me quería pasar por aquí para deciroslo. Luego también me he entrado en los apositos infantiles nuevos que se llaman así Tatu del Iplus o algo así que son muy graciosos para los que tengan así peques, que sabéis que el tema de las caídas, la herida, todo eso siempre hay que jugar un poquito con el tema de las ciritas con monigotes y tal pues para que se les pase un poquito el berrinche. Me ha parecido como súper curioso las ciritas Tatu que me gustan para mí que llevan pues yo qué sé, la cara de un gato, un planeta, un cohete, no sé. Me han parecido súper chulas y creo que vale uno, voy a mirarlo aquí, un 80. Así que esas son las últimas novedades así que he visto, al menos en el mercadona en el que yo he ido excepto la brocha que todavía el sábado aquí en mi ciudad no habían llegado, como he de esperar. Estarán llegando a lo largo de la semana, imagino que hoy lunes estarán ya en casi todos los mercadones o al menos en la gran mayoría. Simplemente os lo digo porque estas cosas, estos neceseres, al igual que pasa con el maquillaje traen X unidades y una vez que se agotan son limitadas y se acabó, no vuelven a estar en ese neceser con esas brochitas. Así que pues eso, me paso por aquí a modo así súper informativo un vídeo de estos random para deciros que está el neceser este de brochitas nuevo por si os interesa y no tenéis o simplemente os gusta porque son muy chulas para que corréis porque ya sabéis que todo esto luego vuela. Así que nada más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.